¿Qué ustedes piensan cuando se les dice santidad? ¿O cuando hablan de qué es la santidad? ¿Cómo la ven a la santidad? Yo tenía un concepto de santidad antes de estar en los caminos de Dios y todo. Pero a lo mejor ese concepto que yo tenía no era exactamente el que tienen ustedes o el que piensaban ustedes. ¿Alguien me puede decir cuando piensa en santidad qué es lo que piensa en santidad? La santidad es aquella persona que no comete ninguna clase de errores comprendiendo que errores son los que nosotros entendemos pecados. Eso más o menos. ¿Quién va? A mí en santidad es un santo. ¿Viste cuando vamos tirando? Lo que piensa no tiene que ser igual que... Porque la palabra santidad o sea, como estamos hablando de un santo. Como está mencionando en poca palabra santo. Un santo. Un santo. No entiendo ya de pañalos. El santo... No sé quién es santo. Dennis. Arturo. Dennis, ¿alguien fue el fero? En el habla comodo, ¿no? Dice... El que no comete errores. El que no... Impachable. Es un santo. Uno A. Es un santo. Es un santo. El fero de los santos. Santo Dios. Jesús. No más. ¿No existe los santos entonces? No, a lo que dice él, a eso no... No congenie con ser santo. Santo es algo muy grande, muy diferente. ¿A qué santo le llamamos a... El dice porque él lo dice en la forma ya rural. Sí, no bajada. La forma rural lo está diciendo. No, yo soy un santo. El fero de los santos. No hay otra cosa. Pero santidad es otra cosa. Santidad es otra cosa. ¿Qué tú decías, Arturo, para resumir? ¿Qué lo decías? No estamos viendo a él quién está bien y quién está mal. Estamos viendo todos los... Estamos de acuerdo con él. Santo viene de santidad. Que la persona que es impachable. Que es uno va, que no comete nada, que le puede decir verdaderamente usted camina derechito. Yo camino y me puedo desviar porque pisé la piedrita y ahí me fui. Pero santo es el que va siempre derecho. En todo. Él no se equivoca. Ok, hay un dicho que dice que el que no se equivoca es el que no hace nada. No, de pronto no pega ahí, ¿no? Sí, dice, ¿no? El que nada no se va. Ah, eso te quedó malo. Ah, bueno, pero sí, ¿qué pasa? Si estoy haciendo algo. El que no se equivoca o el que no le queda malo es porque no hace nada. Así va. De pronto sale el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, para mí, lo que yo viví fue en una escuela de curitas y todo, y yo pensaba que ellos eran santos y todo, pero después, yo después dije, si ellos pegan y todo, hasta me pegaban con reglas y todo, entonces, ya, ¿cómo? Eso ya no es santo nada. No sabes, yo estaba en un internado así, hubiera cinco años, que era de cristiano, de padre saleciano. Sí. Y a mí me daban una garaje de golpe ahí. Y el que se, no, acá era el santo padre, el santo. A mi esposa también, cuando estuvo en un internado de mujeres. Cinco años, diré yo. No, pero a veces hay, a veces no hay otra manera, loco, eso, salió de esos, todos esos niños. Yo la hago dos, ¿no? Está bueno. Está bueno esto, porque cada uno de los que han hablado de ustedes, en algo yo me he sentido identificado, pues, venimos de una, por lo menos yo, de una cultura católica, y no vamos a entrar en el tema de religión, pero, yo crecí creyendo las cosas como me vinieron al oído, no necesariamente nadie se puso a explicarme, ni a decirme que era tal cosa o cual otra, entonces, a veces hemos entendido muchas cosas que nada tienen que ver con lo que realmente significan. A la vista está que cuatro personas que hemos hablado, cuatro o cinco, tenemos cinco puntos de vista diferentes de una misma palabra, entonces estamos como perdidos, ¿no? Porque el que no sabe, dice que no le suspago, que el conocimiento es poder, te da herramientas para poder defenderte, para poder estar en el buen camino. Vamos a hacer una oración, cuando terminen ya de comer, ¿alguien quiere aportar algo? No, 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 tranquilo, loco. No, no, yo soy goleita. Para que, nada, cuando empecemos a hablar, que... No, pero que no, hagamos la oración, ¿ok? No, no, hagamos la oración, ¿no? No, hagamos la oración. Gracias.